El que va teniendo la pelota es otra vez el conjunto de Peñarol, balón que viene de la Quintana a la Quintana hasta el fondo de la cancha, centro de la media, Ventancur, GOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Peñarol, Rubén Ventancur, un contragolpe que encabeza Peñarol por el sector central, dilibuyeron el esférico para que se proyectara la Quintana a las espaldas de Martín Ferreira. Fue por la tribuna campeones del este, metiéndole velocidad para mandar el centro atrás, el centro de la muerte, y que apareciera Rubén Ventancur, le perdió la marca Joaquín Varela, tampoco pudo con él finalmente. El futbolista Ángel Rodríguez y con un toque suave de pierna derecha, terminó mandándole al fondo de la red cuando estamos llegando a los 16 minutos de este segundo tiempo. Destraba un partido complejo el equipo, Mirasol, Deportivo 0, Peñarol 1, Rubén Ventancur al rescate de Peñarol. Y había avisado Peñarol por el mismo sector con la profundidad de la Quintana, con la preasistencia de Aguirre Aray. El buen centro del futbolista ha surgido en Defensor Sporting para que con un toque sutil, con muchísima calidad, con un recurso implacable, Rubén Ventancur ponga en ventaja a Peñarol. Había sido más en el segundo tiempo, el aurinegro lo justifica Ventancur. Ventancur, vas a ganar el man ya en el Estadio Domingo Burguenio Miguel y se mete en el top 3 del campeonato. Seguinos en las redes, arroba futbol club. A la carga se viene un partido. Va a venir señores, el tiro de esquina entonces que va a ejecutar ahora el equipo deportivo malonado. Nos encontramos en el ángulo de la Campeones del Este con la Roberto Sosa, centro bien servido. Despeja de golpe de cabeza, finalmente Lizalde. Complementa a Cepelini, la pelota y el contragolpe, lo encabeza a la Quintana, primera, segunda velocidad, corre la Quintana hacia el gol. Se viene la Quintana con la pelota, avanza a 50 metros con la misma, la Quintana en carro, rebato. Gol, 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 gol. De Peñarol apareció finalmente una corrida fulminante en un contragolpe que encabeza el equipo de Minasol. El pase que vino de Cepelini, eludió las marcas de Ferreira, también la marca de Cotuño para correr la Quintana. 50 metros, toda el área de Deportivo malonado, toda la mitad Fernandina, hasta lo que era el segundo esta noche. Y corrió 50 metros prácticamente sin marca alguna. Salió a agarrar el guardameta Reyes en la puerta del área grande, pero sin embargo, la Quintana con esa definición que muchas veces le falta al velocista puntero del equipo Minasol. Termina en 30 minutos del complemento, mandando al fondo de la red la pelota y buscando, por qué no, asegurar los 3 puntos desde Maldorado para el Minasol. 30 del complemento, Deportivo 0, Peñarol 2, la Quintana le da un balde de tranquilidad a Peñarol. Una corrida memorable de la Quintana, que esa fue la velocidad que le imprimió a su incidencia cuando ahora viene Deportivo. Viene Deportivo centro, al medio, gol en contra, gol, gol, gol. El Deportivo Ramón Arias en contra, movió rápido el equipo Ferrandino y el centro, que vino al sector central. Le decíamos que no lo habilitaban bien a Borges, presionó Borges la salida del equipo Minasol. Y terminó generando que Arias enviara la pelota en su propia meta, en 31 minutos del segundo tiempo. Se pone Deportivo rápidamente, otra vez uno abajo. El Fernandino 1, Peñarol 2, Ramón Arias en contra, termina moviendo la emoción al match. Y no hubo tiempo para analizar el gol de la Quintana, que fue un golazo que corrió desde su propia media luna. Se escapó de Cotuño de Darias para llegar a vulnerar a Reyes. En seguida que movió Deportivo Maldonado, llegada por el sector derecho, centro y Arias que la quiso sacarla. Terminó metiendo reminiscencias de aquel gol en contra de Ayala, que le dio la Supercopa a Peñarol en ese mismo arco. Ahora Arias convierte en contra de su propia valla para que ahora Deportivo Maldonado vuelva a recortar en el score. Había sacado dos Peñarol, Deportivo Maldonado se vuelve a poner a uno un minuto después solamente del gol de la Quintana. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. A Codique Punta de Rieles y Manga. La pelota Núñez, señores, dentro del área termina cometiendo falta al delantero Carbonero en tiro libre que va a hacer ahora finalmente el conjunto deportivo. Se va a ganar la tarjeta amarilla, un hombre de Peñarol. Está detenido el fútbol aquí en Maldonado. Están faltando nada más que tres minutos y medio. Hay un futbolista sentido también en el conjunto que dirige finalmente el hombre paladino. Está marcando el árbitro del partido que es al revés finalmente. Que es tiro penal para Peñarol. Es lo que marca el árbitro que es penal franco efectivamente para Peñarol. Mano de Cotunio, claro penal a favor de Peñarol. Mano totalmente separada del cuerpo. Bien por Nostohitz porque en tiempo real no lo vimos. Notable por el internacional. Esteban Nostohitz, penal claro por mano de Cotunio. ¿Tenés empresa y querés triplicar tus ventas ofreciendo envíos flex en el día? Somos lo que estás buscando. Districad, seriedad, logística y compromiso para tus envíos. Districad, movemos lo que importa. Amonestado Guillermo Cotunio en Deportivo Maldonado llega a la cuarta. Y va a venir el penal, señores, para Peñarol en el desierto arco de la tribuna. Julio César Abadí le va a pegar Pablo Cepelín en la pelota. Estamos en los últimos tres minutos. Peñarol que juega con uno menos. Quiere liquidar el partido. Baila Guillermo Reyes justamente en la zona que Bante todavía no ejecuta. Pablo Cepelín y este tiro penal. No hay un hombre de Peñarol yendo a buscar el rebote. Le va a pegar Cepelín en la pelota. Remató. Gol. 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 De Peñarol Pablo Cepelín y penala el palo derecho hacia el mismo. Se jugó Reyes pero a un shot con una fuerte velocidad que realizó el número ocho Pablo Cepelín y para colocar el rebate al medio contra el poste diestro del guarda meita Reyes. Y ahora sí, liquidar el partido el Maldonado en 43 minutos de este segundo tiempo. Deportivo uno, Peñarol tres, Pablo Cepelín y cambia penal por gol. En una jugada entreverada donde Cotuño cometió penal por contactar con su mano izquierda el balón. Cepelín y toma la responsabilidad. Es prácticamente infalible el número ocho. Cruzó el remate de pierna derecha para que contra el vertical precisamente diestro de Guillermo Reyes. Se liquide el partido, suena el teclado de Pablito Maldonado. Gana Peñarol y contundentemente por 3 a 1 ante el conjunto del este del país. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Uy.